Título de la obra Carta Autistabductiva Código Simbiosis Humanoides Esquela 333 Autor Evel Garcés Técnica Tinta Sindus, tinta India sobre papel cartulina grueso Lugar y fecha de producción La Sinfonía de los Sueños, Querétaro, 1992 Medida de la obra 23 centímetros por 31 centímetros Ideosímbolo Garabato Código Gramas Evel Garcés Carta Autistabductiva Código Simbiosis Humanoides Esquela 333 Hecho en la Sinfonía de los Sueños, Querétaro 1992 Busco editores, galeristas Para editar y exponer mi obra Para venderla Contacto Evel Garcés Gracias por mirar, dar like y compartir el video Música de Evel Garcés Gracias Música de Evel Garcés Música de Evel Garcés Música de Evel Garcés